como estamos gente estamos por aquí hacía tiempo que nos hacíamos un like hoy espero que se oiga todo bien porque tengo micrófono puesto auxiliar así es que vamos a agregar con esta prenda esta prenda es una prenda obtusifolia muchos la conocen como prenda macrophila más o menos la misma lo único que cambia un poco la hoja pero me pidieron ahorita me hicieron una pregunta de cuántas especies este muchacho se llama Luis Enrique me preguntaron cuántas especies hay de prenda prenda como tal hay más de como casi 400 especies lo único que después no todas se adaptan al bonsai y entonces pues por lo menos las que yo tengo es la obtusifolia y tengo la cerratifolia la obtusifolia es lo mismo que la macrophila así que por ejemplo aquí pues se conocen tres especies de prendas diferentes hay bastante gente tenemos hoy la ayuda de la camarógrafa Marcelo Montomayor Montomayor, sí Marcelo, ese es de México ¿cómo está Marcelo? entonces pues nada si ya hay suficiente gente mira a ver en el cuadro arriba ocho ocho ok pues vamos ya que la gente está puntual vamos a empezar con el con el video pues como les iba diciendo yo por lo menos tengo dos prendas dos especies de prendas aparte de las 400 que hay conocidas pues tenemos la cerratifolia tenemos la obtusifolia y tenemos la macrofila macrofila y obtusifolia más o menos lo mismo yo tengo que traje en el año 2009 la especie que es la obtusifolia y tengo la cerratifolia ahora mismo les voy a mostrar yo le pongo allá tengo la obtusifolia que puedes ver como rebaja la hoja pequeñita la están viendo ahí miren la uñita mía la uña mía y miren las hojitas así de pequeñas ella reduce tiene la facilidad de reducir pero miren el tamaño real de esa hoja que aquí ahora bueno el tamaño real ahora mismo no lo van a ver porque el tamaño real es como dos veces esta hoja como dos veces esta hoja o sea que el tamaño en comparación con las hojitas pequeñas miren como la capacidad que tiene para reducir la hoja o sea que es un árbol muy bueno para trabajar como bolsai ya que reduce mucho la hoja le voy a dar le voy a dar una primicia una primicia ustedes ven este árbol que está aquí este árbol yo lo traje en el año 2009 de este han salido muchos hijitos muchos esquejes que se han desarrollado y un esqueje en específico que vamos que vamos a ver ahorita o sea ya lo vieron el esqueje ya lo vieron es este que está aquí ese es un esqueje de esta planta que está aquí que se trajo en el 2009 cuál es la diferencia por qué esta es pequeña y por qué esta es más grande sencillamente porque se tiró en el suelo y estuvo en el suelo vuelta a lo loco lo que quiso hacer hace cuatro años atrás casi cinco años atrás se tiró al suelo en un terreno y se dejó perder recientemente ustedes la vieron el trabajo de esta de este esqueje en octubre del año 2019 o sea el año pasado se trabajó se sacó se colectó y se trabajó solamente lo que son y se dejó lo que es esta base de tronco nada más ha pasado ya por tres tiestos de entrenamiento el primero cuando se colectó el segundo para desarrollar raíces y el tercero que es esta kurama que se hizo por mí fue hecha por mí a mano el cemento con polímero tiene una reja de una una base de regil de pollo dentro del cemento y se le dio la estructura y la forma que tenía la especie o sea el árbol que iba a sembrar ahí que es este tocón que está aquí o sea que tenemos toda la estructura que se sacó principal y se dejó para trabajar en especie en forma de más o menos una semicascada dentro de una kurama pero realmente el ápice principal va a ser aquí el ápice principal aquí va a tener un segundo ápice que es continuidad de este y entonces la rama de cascada que es esta parte esta sesión que está aquí que va a ser el complemento completo lo que hace la semicascada como pueden ver acércate por aquí todas las prendas florecen y aquí tiene la florecida es una florcita blanca cuando abre todos esos capullitos son flores blancas mírenla aquí pero tienes un problema que si le dejas muchas de estas bonches de flores tiende a debilitar mucho la luna o sea que estos bonches de flores yo no se los dejo y se los quito aquí pues porque estaba dejándolas que se desarrollara bien y no se los he quitado pero ahora se van se van a ir otra otra de las la especie que le hablé ahorita que es la cerratifolia ustedes vieron la hoja redonda recta los bordes redondos y los bordes lisos ahora van a ver la cerratifolia la cerratifolia yo la traje también desde Taiwán en el año 2009 al igual que la otra pequeña que es la mamá de esta grande la traje en el 2009 cuando fui a la convención de ASPA allá en Taiwán en el año 2009 traje dos alboritos ya prácticamente ya pegados pequeños ha pasado mucho tiempo ya van 11 años desde que fui allá y son 11 años de trabajo continuo en cuanto a al cuido de ellas ahora vamos a ver la cerratifolia esta es la cerratifolia miren la diferencia en hoja se le dice cerratifolia porque miren los bordes como son cerrados o sea cerratos con puntas en el borde de la hoja ¿se está viendo bien la hoja ahí? sí ok no la peguen mucho para que no se desenfoque esta hoja esta ok miren los bordes como se ven ahí cerratifolio esa es la diferencia que hay entre una y otra esta hoja pues miren el tamaño de hoja que es aquí un poquito más pequeña que la otra pero más grande que la que la que ellos tienen y al igual que la que la macrofila o la obtusifolia también echa sus bonches de flores miren los bonches que echa y esta tienda a debilitarse más que la que la obtusifolia esta esta pregna sufre más cuando tiene mucho mucha floración miren el tronco echa unos troncos bien interesantes para poder hacer por aquí miren los 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 caracteres que echa ese tronco cuando son viejas unos caracteres bonitos de tronco hecha buen nevary también el nevary o sea que es una es una otra otra especie dentro de la pregna que yo encuentro que es muy buena para trabajar déjenme mostrarles lo que es la la diferencia en hoja ok miren la miren la diferencia en hoja la hoja de la cerratifolia es más larga la hoja de la pregna obtusifolia es más redondeadas y los bordes no son tan marcados como es la cerratifolia que son cerratos son como si fuera la cercova que son un poquito más marcados con puntitas con puntiagudas es puntiaguda los cerratos son más marcados que la obtusifolia que la obtusifolia de la hoja es más más redondeadas y entonces pues ellas tienen un problema ya que estamos hablando de ellas un problema que es la mosca blanca que las ataca muy frecuentemente pero una vez tú mantengas el árbol con un preventivo no le ataca tanto si le ataca mucho la humedad no soportan la humedad porque le da mucho hongo en su tronco en su ramificación la mosca blanca también la afecta mucho por la parte de abajo de la rama la afecta mucho y hay una bacteria o un organismo que entra en la corteza de la pregna y esa bacteria hasta te hace te puede matar el árbol si no la tratas a tiempo como sabes que la bacteria está dentro del tronco cuando el tronco empieza a ponerse la corteza de su tronco el cambio empieza a cambiar de color y se pone un poquito oscura se pone a veces se pone negra ya cuando está negra ya hay peligro de que esa rama muera así es que este vamos a mantenerlo siempre con un preventivo vamos a tratarlo con fungicida también fungicida base de cobre le ayuda mucho en los tiempos de lluvia pues hay que protegerla un poco las mija están a pleno sol lo que se hace es que se deja de regar en esos periodos de lluvia y ayuda un poco la planta con todo y eso siempre hay alguna que otra rama que se daña por el hongo y la mosca blanca ya yo la tengo ya controlada la mosca blanca aquí no aparece como pueden ver miren este es hongo el hongo provoca que se caiga la soja miren como está desaludable toda la planta pero miren algunas sojas se van cayendo y se va desfoliando la misma rama se va desfoliando miren como se puso aquí esta rama o sea que se perdió esta punta de la rama y esto se va a podar pero así es como funciona la parte del hongo dentro de esta planta así que este espero que que haya aclarado alguna duda en cuanto a lo que tenemos mientras estoy trabajando esta que lo que vamos a hacer es podarlo y definir los espacios vacíos y definir lo que son las copas las diferentes copas y ramificación lo que vamos a hacer es una poda liviana de formación y nada pues cualquier pregunta pues me la van haciendo en el transcurso del video hacía tiempo que no hacíamos un video quiero darle las gracias también a todos a todo aquel bonsaísta miembro no miembro conocidos amigos que han compartido sus colecciones mediante las galerías ha sido todo un éxito la galería virtual de los árboles de diferentes bonsaístas de todas partes del mundo tenemos tenemos España tenemos México tenemos de Cuba tenemos de Miami tenemos de de Nevada tenemos de pronto vamos a recibir de Argentina de Venezuela tenemos algunas pendientes todavía por recibir vamos a recibir de mi maestro Salvatore de Italia también o sea que tenemos varios socios tenemos la galería de Billón también que gracias por confiar en nosotros y nos dio parte de sus árboles de sus fotos o sea pasen por allá ya tenemos más de 200 árboles en exhibición permanente virtual es una exhibición virtual permanente de los mejores árboles de la colección de cada uno de los socios así que yo creo que se van a dar un deleite o se lo están dando ya en cuanto a ver esos árboles es bien importante ver diferentes tipos de trabajos diferentes tipos de especies porque así tú conoces lo que es y cómo se trabaja y a veces en los estilos que se le dan a los árboles tú puedes tú puedes tomarlos como base para esos para esos futuros trabajos de tus árboles lo lo primordial en cuanto a la exhibición virtual es que estamos posteando solamente el nombre científico ya que a veces si posteamos los nombres comunes pues son diferentes nombres comunes en diferentes partes del mundo siendo la misma especie el nombre científico nunca cambia así que es mejor ponerlo con el nombre científico el que quiera saber que no tenga duda de cuanto al nombre científico que está viendo lo puede buscar en Google que le va a aparecer qué tipo de planta es así que nada vamos a a tirarle esto un poquito por el lado y vamos a meterle tijera a esto que fue lo que lo que vinimos para no copiar no molestarlo mucho ahí si hay una pregunta me deja saber voy a empezar de abajo hacia arriba para para trabajar en algún momento dado a lo mejor le de la espalda pero estoy aquí voy a llevarlo a la brotación más corta para que él pueda seguir desarrollándose y que una rama no confleja con la otra chiquete de que no haya preguntas todavía nada Osvaldo Mendes está viendo es bien importante a veces cuando estamos haciendo una poda de mantenimiento si tenemos estas brotaciones tan largas hay que llevarlas otra vez al punto más corto que tú entiendas que sea necesario porque si lo dejamos si lo que hacemos es cortando las puntitas nada más lo que hacemos es provocando una brotación ya fuera del estilo tan pronto brote porque si tú quieres un estilo que sea corto debes ir un poquito más atrás o sea más compacto debes ir un poquito más atrás de lo normal o de lo que debería ser la copa o el follaje para que cuando brote no tengas que estar cortando a los seis meses a los tres meses a los dos meses estar cortando toda esa brotación nuevamente o sea el propósito es compactar un poquito más el árbol y que entonces esa compactación te dure un poquito más visualmente o sea para que te mantenga su estilo es bien importante limpiar las bases de las ramas para entonces ver que por donde por donde se dirigen las otras ramas para que para que tengas una visión clara de donde están las ramificaciones y para donde van las otras ramificaciones ramificación que va hacia atrás dentro para el árbol las elimina y vas posicionando esto es un árbol que es de de hojas opuestas al ser hojas opuestas te va a desarrollar dos ramas dos ramas dos ramas dos brotaciones nuevas en la punta de la rama que estás cortando o sea que que puedes entonces elegir una de ellas o este dejarla que brote para entonces picar picar la próxima brotación por ejemplo miren aquí ven acá trae la cámara aquí lo que le estoy diciendo o sea se hizo el corte aquí aquí se hizo el corte de esta ramita y se desarrollaron dos ramas dos ramas posteriores pues ahí pues voy a necesitar esas dos ramas que están ahí verdad pero si no si no fuera ese el caso pues entonces yo podría eliminar esta rama aquí que volvió a brotar dos veces otra vez como pueden verse aquí tiene dos brotaciones una aquí y una aquí pues vamos a eliminar esta y seguimos seguimos aquí con esta brotación para ver un poquito la ramificación miren esto también esta otra cosa que está aquí ella brota cuando brota tiene la hoja la hoja natural que es la hoja de ella donde está la yema de crecimiento recuerden que está en la sila de las hojas pues entonces esa hoja si ya haya si ya haya brotó aquí miren como tiene dos brotaciones nuevas aquí pues sería bueno eliminarla para que entonces puedas darle la fuerza y el vigor a esos nuevos brotes que están ahí mientras tenga la hoja pues te va a limitar el crecimiento porque la fuerza de brotación la tiene está compartida con las hojas de donde salieron las yemas de crecimiento ok las que están creciendo por debajo las eliminamos como esta que está aquí ya vamos viendo lo que hay aquí otro problema que tiene la presna es que desarrolla bien rápido si desarrolla bien rápido tienes que tener cuidado con el alambrado porque el alambrado entonces se va a marcar demasiado rápido y entonces vas a fear el árbol lo bonito que tiene la estructura a lo mejor lo vas a fear con alambres marcados o sea que tenemos que tener mucho cuidado en eso no hay preguntas no hay preguntas ¿segura? ajá ok ok miren yo iba a picar esta hoja que está aquí esta ramita que está aquí pero miren de donde sale esta rama o sea que hay que ir al nacimiento de la rama para ver de donde sale esa rama o sea que esta vaca metida y el de acá de esta otra copa que está aquí y el de acá 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 aquí en esta planta yo le injerte le hice un injerto de una yema de una yema o sea una rama perdón una rama por aproximación y esta rama que está aquí esta rama que está aquí ya se cortó perdón esta rama se injertó aquí mirenla acá aquí esta se cortó y se injertó aquí para darle un poquito profundidad en esta en esta sesión que está aquí y ya esto no me hace falta aquí ya esto no me hace falta aquí esta ramificación esto todavía esto todavía este trabajo todavía le falta trabajar lo que es madera muerta lo que es la madera este para visualizar los tocones un poquito más más suave estos espacios que no han cicatrizado a lo mejor se pueden trabajar ahondando un poco lo que es la madera para entonces darle un poquito de carácter a esos a esos espacios que están con madera muerta que eso es esos espacios pues nacieron o sea o salieron de los cortes que se hizo de la ramificación que no se quería anteriormente por ejemplo aquí estaba el otro tronco grande que era un tronco grande se picaron dos troncos aquí había otro aquí había otro o sea estos son ramitas que se van picando y después posteriormente hay que trabajarlas o sea el tronco Peterson Miren el otro autocón aquí. Aquí, que era la otra rama que continuaba, hacia arriba, se quitó para poder entonces hacer el diseño que se quería hacer con el arma. Miren. 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 Y se desarrolla bien, bien rápido. Esto que ustedes ven aquí es de cuatro años de trabajo en el suelo. O sea, no cuatro años de trabajo, sino cuatro años de desarrollo en el suelo. Porque ella nunca se trabajó en el suelo como en otras ocasiones que tú tienes que ir trabajando el árbol en el suelo para que no pierda forma. En este caso, pues se dejó. Se dejó porque era una finca que era de una abuela, de un amigo mío. Y se desarrolló y se dejó así a lo loco. Pero, este, se fue desarrollando sola. O sea que entonces vamos a, voy a quitar esta flor que está aquí. Voy a llevar a lo mejor estas dos ramificaciones aquí. Estas dos ramitas son las únicas que voy a alambrar, yo creo. Voy a llevar a lo mejor estas dos ramitas en el suelo. Y voy a llevar a las estrellas. Ahora voy a llevar a las estrellas a las estrellas. Todavía tenía un pedazo de alambre del que había quitado, tenía un alambre espetado ahí. No, no, no está pendiente a todas esas cosas, pero el árbol no se desarrolla muy bien. Gracias. 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 Te va a llevar a otro site que me vaya a hacer del otro grupo. Hay una pregunta aquí de Carlos Hernández. Carlos, ¿a qué tú te refieres cuando se siembre en roca si hay que hacerle hueco? No entiendo. Me imagino para que se mantenga porque no entiendo la pregunta. Armando Gómez te manda saludos desde Vene. Armando, ¿cómo estamos? De México. Espero que todo esté bien. Con esto de la pandemia todo el mundo estamos virados. Así que hay que a ver cómo se desarrolla todo esto, a ver hasta dónde llegamos. Carlos, ¿contestó? No he visto nada. Edwin Junior Acosta dice saludos, José. Saludos. ¿Cómo atacas al... no puedo verlo por los agarres? vas a tener que contestar después. Déjame un momento. Déjame irme detrás de la cámara. Aquí había algo de... si la piedra... el drenaje... si la piedra... si la piedra... si la piedra para el drenaje... si la piedra para el drenaje, Carlos. La piedra para el drenaje. No entiendo. La piedra para el drenaje. ¿Qué pasó con la piedra para el drenaje? Saludos, Teddy. Sí. Ok. Bueno, si te refieres a lo que es la kurama, la kurama sí tiene agarre, alambre para el agarre. Y lo hice en el... cuando hice la kurama como tal. en el mismo cemento y en el mismo frame de... de lo... de lo... del frame donde mordí el cemento. Sí, puse alambre. Adherí los alambres al alambre de la estructura y después se hizo. ¿Cómo agarré la... los alambres? Pues, como pueden ver aquí. Acércate a mí. Para no tener un alambre completo tirado por encima de la... de la planta, lo que hice fue que le puse unos tornillos y de ahí sujeté entonces los alambres para que entonces la... la planta no se moviera y al igual la menta acá arriba tiene otro. ¿Dale? Dan Hernández te mandó un... un mensaje de voz. ¿Quién? Bueno. Dan. Dan Fernández. ¿Qué pasó? Que te mandó un mensaje por... de voz. Ok. Después yo lo chequeo, Dan, porque no puedo interrumpir la hora para oír mensaje. Después yo chequeo y te contesto. Como pueden ver, pues ya más o menos aquí se definió lo que inicialmente se diseñó para lo que se diseñó el árbol. Tenemos un ápice principal aquí que se conecta con este y entonces la caída, la cascada. O sea, tenemos que aprovechar ya que tenemos un tronco aquí, tenemos otro tronco aquí y el otro tronco acá. O sea, estamos dándole su importancia a cada uno de los troncos dentro de la composición. Así que aquí tenemos ya más o menos lo que es una caída, una caída, un ápice con su pequeña caída. Aquí tenemos la continuación de la caída y acá tenemos, vamos a tener lo que es el ápice principal del árbol que será desde aquí más o menos conectándose con este otro árbol de acá. O sea, que tenemos aquí la perspectiva de esa. Eventualmente, pues como les dije, vamos a trabajar con todos estos toconcitos que están por aquí que no han cicatrizado. Quizás los vamos a ahondar un poquito más para ver si podemos obligarlo a cicatrizar. Y con esto, pues definimos el trabajo, vamos definiendo el trabajo y el estilo del árbol. Paulina Santana te está también, ¿no? Paulina, ¿cómo estás? Paulina, Santo Domingo, qué bueno tenerte por ahí. Vi que lo compartiste en el grupo de bonsai latino de allá, de Santo Domingo. Así que gracias por compartirlo. Así que estamos haciendo esto porque ya hacía más de un mes que no que no hacía ningún like con ustedes. Así que y como vi este este arbolito, pues. ella comenta hola José, pero lo trasquilaste. No, ¿cómo va a ser? Esto es sin pena, Paulina, esto es sin pena. Hay que llevarlo, hay que llevarlo atrás para que entonces cuando el árbol se desarrolle, entonces ya todo su compactación y su follaje, la estructura se define con el follaje. Así que esos son los toques iniciales que se le han ido dando. Recuerden, recuerden que este árbol se empezó a trabajar en octubre del 2019, o sea, que hace un año que se desarrolló lo que era este tocón, salió toda esta ramificación que tiene aquí en un año, en solamente un año y ya ha pasado por el proceso de dos podas ya, adicional a esta que está en la tercera. O sea, que el árbol es un árbol que se desarrolla sumamente bien, sumamente rápido, 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 rápido. Así que... Cala Bonsai, te manda saludos de Chile, Master. Cala Bonsai. Cala, Cala, Cala Bonsai. Cala Bonsai. Qué bueno Chile que está por ahí. Saludos a New Ben Bonsai y toda esa gente de allá de Chile, de Brasil, de toda esa gente que siempre están pendientes de lo que uno hace y que estoy muy agradecido con el apoyo que se le está dando a todos los trabajos, a todo lo que uno inventa para poder seguir llevando el Bonsai un poquito más arriba y que la gente que tiene dudas pues que aprendan con lo poquito que uno sabe porque siempre hay uno que sabe más que uno. Así que el que se crea que aquí en esto lo sabe todo está bien equivocado. O sea, tenemos que compartir lo que sabemos tenemos que agrupar lo que sabemos recopilando datos de cada uno de los que están en el Bonsai y entonces llegar a unas conclusiones finales que es esto que está aquí que es el trabajo. Edwin Junior Acosta pregunta Saludos José ¿Cómo atacas al hongo que sale a la premna? ¿Cómo evitarla? Ya eso lo hablamos ahorita Tienes que tener un preventivo un insecticida folial un insecticida folial y un fungicida abajo también El insecticida folial lo puedes usar también ya sea de contacto o ya sea para el terreno Yo uso un system insect control pero tengo dos diferentes insect control porque uno está a base de un producto y otro está a base de otro Muy bueno Un remedio un remedio bien casero que me dieron y esto lo practiqué con mis primeras frenas cuando estaban pequeñas cuando tú tienes la mosca blanca debajo de las de las ramas porque ellas siempre se desarrollan por debajo de las ramas tú lo que vas a hacer es por ejemplo esto es casero pero no si no lo quieren hacer no lo hagan yo lo hice me fusionó la mosca blanca es como una pelucita una pelucita blanca yo cogí me recomendaron coger un lighter de prender de prender este cigarrillo y sin pegarlo a la rama el lighter prendido lo ibas ibas quemando todas esas pelucitas pelucillas blancas todo eso las vas quemando 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 después que la quemas completa rama por rama lavas la prenda la lavas y después le pones el preventivo oiga yo no sé si es verdad o no es verdad lo que lo que lo que le estoy diciendo pero a mí me funcionó a mí me funcionó muy bien y gracias a eso y a los preventivos nunca más le ha dado la candelilla la la mosca blanca a mi a mi prenda inténtenlo a ver que se puede perder nada no se puede no se pierde nada otra cosa otra cosa que también probé con la prenda haciendo todos estos inventos fue un jabón jabón antibacterial ustedes saben el jabón de mano antibacterial le di un baño de jabón antibacterial y también me funcionó antibacterial porque eso son unas unas bacterias también que entran en la corteza si entran en la corteza como les dije ahorita van a perder el árbol porque le ponen la corteza negra y ya se chuparon el árbol son como unos minadores que chupan y el árbol descansa al poco tiempo así que traten traten todo que puede pasar que te funcione o que no te funcione si lo matas el árbol pues lo mataste tú no lo mataste un insecto así que por lo menos te queda el consuelo que lo mataste tú y no fue que se lo comieron por falta de por falta de de preventivo así que nada gente tienen algo más que ah otra cosa me han preguntado y yo sé que siempre preguntan la mezcla la mezcla va a depender del área donde tú vives donde tú resides a ella le gusta retener un poco de agua o sea que vas a tener una mezcla 100% drenante pero que retenga algo de humedad al igual de dicho en otras ocasiones yo no uso materia orgánica pero en las prenas si uso un poquito de materia orgánica en la mezcla para para cuestión de darle ese ese toquecito de humedad a la mezcla recuerden recuerden que yo tengo sistema de riego yo riego mi sistema de riego es automático tres veces al día o sea que tampoco puedo poner mucha mezcla mucha materia orgánica pero si ustedes no viven no tienen sistema de riego y tienen que ser esclavo del agua pues entonces pongan un poquito más por lo menos un 20 un 25% de materia orgánica es suficiente pero el medio que sea totalmente drenante que te retenga humedad pero que entonces que sea drenante tienen que tener cuidado con lo que es la materia orgánica y la piedra volcánica la materia orgánica con la piedra volcánica porque ambas requieren humedad o sea que si pones materia orgánica baja la volcánica si pones volcánica baja la la orgánica ok así que tienen que tener cuidado con eso eh que más hay alguna otra pregunta porque entonces ya nos despedimos para que entonces no ocuparle mucho espacio si se quedó alguna pregunta por contestar porque la camarógrafa no la haya visto porque sigue subiendo los los comentarios este yo los voy a contestar ya mismo así que no se preocupen que tarde o temprano les voy a contestar los que tienen árboles eh buenos árboles buenos preparados para bonsai en su tiesto de bonsai no tienen que pedirme permiso para enviarme las fotos si tienes 10 árboles buenos que tú quieres lucirlo y quieres que la gente los vea envíame las fotos envíame las fotos es el el email tienen que ser el email no me lo envíen por message y no me lo envíen por whatsapp porque es mucho trabajo de estar sacando y copiando y grabando y bajando me es más fácil ponerlo en el email porque así lo bajo directo a la computadora y las puedo alterar si tengo que alterarlas o sea arreglarlas un poco este el email es bonsaitropico arroba gmail.com no es bonsai en el trópico es bonsaitropico arroba gmail.com todo corrido todo en letras minúsculas así que nada gente nos vemos posteriormente otro día tengo un proyectito ahí que estoy que estoy haciendo este que me gustaría que después vieran pero eso va a ser mediante fotos lo voy a poner en secuencia después lo van a ver así es que cualquier pregunta a las órdenes cuídense que el COVID está apretando en estos días está apretando mucho así que nos vemos pronto bye y Gracias por ver el video.